El presidente del comité directivo estatal del PRD, Rey Morales, advirtió que este instituto político no permitirá la privatización de petróleos mexicanos. A la propuesta de reforma energética del Partido del Sol Azteca, el líder PRD, dio a conocer que el documento consiste en ocho puntos, entre ellos, el cambio de régimen fiscal, asimismo, autonomía presupuestal y de gestión, fortalecer a la Secretaría de Energía, así como a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Uno, cambio de régimen fiscal. Dos, autonomía presupuestal. Tres, autonomía de gestión. Cuatro, fortalecer a la Secretaría de Energía, CENER, y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH. Cinco, tarifas, precios y subsidios de los combustibles y la electricidad para un acceso equitativo a la energía. Seis, convertir al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un organismo financiero. Siete, impulsar la investigación y desarrollo tecnológico. Ocho, transición energética, cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable. En estos ocho puntos basa el PRD, su propuesta de reforma energética, en el sentido de que a Pemex en nuestro país le tenemos que dar autonomía presupuestal, se tiene que modificar el régimen fiscal. ...con un mismo objetivo de vender el petróleo. Es momento de su parte finalizar esta reunión. Ahora vamos a... ¡Gracia! ¡Gracia! Gracias por ver el video.